¡Venga! ¡Queremos que todos canten con nosotros! Y me dejo llevar por mi espíritu Buscarte y llevarte conmigo ¡Venándote! ¡Besándote! ¡Cuidándote! Podéis ser conocido Otra parte de ti escondido Una luz que no estaba sentida Por el miedo que había en tu vida Descubriste que se puede amar sin medida Que se puede confiar nuevamente Porque sabes que yo seguiré Amándote Descándote Cuidándote ¡Venándote! Descándote Cuidándote Estaré en los huelos Descándote Por mi amor llenaré tu vacío